Noticias, noticias de Florencia. La Administración Municipal Florencia Biodiversidad para Todos, desde la Secretaría de Educación, hoy hace un reconocimiento a las docentes de primera infancia, a las docentes de preescolar, aprovechando la visita que tenemos del Director Nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, el doctor Jaime Vizcaíno, convocamos a todas las docentes de educación inicial que participaron en el primer encuentro de experiencias de educación inicial desarrollado el 30 de septiembre del año 2021 en nuestro municipio. En este encuentro las docentes dieron a conocer cómo es ese trabajo que vienen realizando en favor de los niños y niñas, cómo fue ese trabajo en época de pandemia, cómo están desarrollando ese trabajo ahora en el retorno a la presencialidad y la importancia que tiene para el inicio en el sector educativo, la importancia que tiene esta educación inicial para que la calidad educativa mejore cada día más. Tal como lo expresó la Secretaría Flor Alba, desde el Ministerio de Educación Nacional acompañamos un reconocimiento a las maestras y a las instituciones educativas que participaron del primer encuentro de experiencias en educación inicial del municipio de Florencia, realizado el pasado 30 de septiembre. Un evento en el marco de la expedición de experiencias en educación inicial que iniciamos desde el Ministerio de Educación Nacional por una idea que se gestó aquí, aquí en el territorio de Florencia, un taller de fortalecimiento de ambientes pedagógicos que hicimos hacia el mes de abril y que empezamos a hacer en diferentes territorios del país, que de allí surge la idea de contarle a la nación qué está sucediendo en nuestros territorios, en nuestras instituciones educativas, con nuestras maestras, en torno a la educación inicial. Encontramos en Florencia un escenario donde las maestras expresaron mucho compromiso, mucho conocimiento, creatividad e innovación que nos sorprendió gratamente y que quisimos, por supuesto, a partir de aquí empezar alguna movilización, algún proceso que nos permitiera contarle y mostrarle al país eso tan maravilloso que hacen nuestras docentes. Lo mínimo que podíamos hacer era hoy darles un reconocimiento pequeño, pero con todo el cariño y con todo el agradecimiento por esa labor maravillosa que realizan día a día con nuestros niños y niñas. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia, 2020-2023.